Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pich Santo, gracias Dios mío, Aleluya, gracias por la salud, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, por el sol que sale para buenos y malos, Aleluya, Gloria a Dios, Amén, y Amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación, con la paz del Señor Jesús, Amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, domingo 14 de enero de 2024, para realizar la campaña en ayuno, impacto del poder de Dios, Amén, Gloria al Señor, Aleluya, hoy día es domingo, día de buscar a Dios, pero la gente más se aleja de Dios, porque está escrito que el amor de Dios, ya, el amor de muchos se va a enfriar por tanta maldad que hay, y hay maldad por todo quien vive, y para que usted no tenga miedo a la maldad, busque a Dios, sea entendido, inteligente, Pablo dice, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, ahora Señor, la maldad le cae al que se aleja de Dios, ahora Señor, ahí se le cae la maldad, o simplemente el que no busca a Dios, se le habla, se le llama, se le predica, pero no hace caso, le cae la maldad, quien vive, mucha maldad, y el Señor Jesús dice en su palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, quien vive, Aleluya, pero vamos a orar, el que persevera hasta el fin será salvo, gloria al Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevere hasta el fin será salvo, gloria al Señor, vamos a orar, levanta un mando para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te pido misericordia, Señor, te pido, Señor, la bendición en este día, Señor, bendice, Señor, la iglesia apende a gustar a cosecha, aquí y en todo lugar, en mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, Aleluya, 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 bendice, Señor, la campaña, impacto del poder de Dios, bendice los ayunos, Señor, hasta las seis de la tarde, gloria a Dios, concede las peticiones en nuestro corazón, te misericordia, te impia, Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 si vienen enfermos, Señor, sánalo, sánalo, Señor, a todos los que están con enfermedades, con dolencias, a todos, Señor, los que tienen enfermedades incurables, los desahuciados por el médico, sánalo, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, Jesús, en ti confiamos, Señor, tu palabra dice que el enemigo no ha venido sino para hurtar, matar, destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice tu palabra, sí, Señor, tu palabra de verdad, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, reaprendo demonios, reaprendo demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, sal en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, amén, gloria al Señor, tomen asiento, siéntese todos los pecenes que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha, el oro al Señor, Aleluya, que vive a su nombre, Aleluya, estamos tristes porque se ha muerto un hombre que lo conocíamos mucho tiempo y lamentablemente se ha perdido, lamentablemente, se ha muerto un sastre que se apellidaba Puykan, él me cosía la ropa de hace 30 años, cosía la ropa del coro de jóvenes, hasta últimamente, creo que él estaba cosiendo, siempre se limitaba a la iglesia y se sentía que él rechazaba, rechazaba el Evangelio, pero no era que rechazaba el Evangelio, sino que tenía un hijo y este hijo pertenecía a otra iglesia, de esas iglesias que venden comida, y ese lo ha estado instruyendo, ha caído enfermo hace medio año, un año más o menos, y ayer ha muerto lamentablemente, y ha muerto creyendo en el Evangelio que su hijo le predicaba, sin señales, sin milagros, en otras palabras, sin Espíritu Santo, y eso no te trae salvación, pues la carne no te puede salvar, que menciones a Jesucristo, porque alguien en la carne te dice que repitas eso, pero está diciéndote en la carne, tiene que decírtelo, uno que tiene el Espíritu Santo, ¿ya? Los judíos también predicaban, pero predicaban en la carne, y por eso Jesús le dice que ellos los hacían dos veces hijos del infierno, o sea, lo hundían peor, el falso profeta te hunde peor, ¿quién vive? Son instrumentos del diablo, que lamentablemente se murió, y se le hablaba, sabíamos que estaba enfermo, o sea, le invitaba a la iglesia, nada, ¿quién vive? A su nombre, y se murió, treinta años lo conocimos, gloria al Señor, yo pensaba que era católico, bueno, si es católico, aunque sea en el último momento Dios puede operar, pero no, él creía en otro Evangelio que su hijo le predicaba de una iglesia donde se vende comida, las iglesias que venden comida, olvídense que Dios está ahí, olvídense que el Espíritu Santo está ahí, te hablan, te hablan de la Biblia, la Biblia dice que Satanás también cree en Dios y tiembla en su presencia, pero no salva, pues, pues Jesús vino a ser discípulos, el discípulo es el que te salva, que me vean, y el discípulo tiene señales, o no tiene señales, o cree que la Biblia está escrita por gusto, ¿no? Felipe tenía señales, era un día cuando se fue a Samaria a predicar, los demonios salían gritando, los enfermos eran sanados y curados, y había gran gozo en aquella ciudad, a pesar de que la iglesia estaba siendo perseguida, ¿quién me vean? y también hay otro testimonio, ese testimonio, ese ya, se salvó al último momento, ese por allá, por tú como para adentro, por ahí vive, enfermo, pertenece a otra iglesia, no sé a qué iglesia, de esas iglesias que hay por ahí cuatro, diez personas, por ahí bastantes iglesias así que engañan a la gente, le hablan del amor de Dios, le hablan de Cristo, y no sé qué, y por aquí, por allá, aleluya, ¿quién vive? y le hablan contra la iglesia, que la iglesia no tiene, la iglesia pendejo, está la cosecha, no tiene amor, ¿por qué? ¿por qué dicen eso? porque no nos juntamos con ellos, porque la Biblia dice que no nos juntemos con los falsos profetas, y con eso pues lo minan, con eso lo trabajan, esos no tienen amor, aleluya, no tienen amor, amor al diablo, no se le tiene, se le tiene amor a Dios, y a su prójimo, ¿quién vive? aleluya, y pertenecía a otra iglesia, de por ahí, y se enfermó, y estaba allá muriéndose, y no podía morirse, y gritaba, me estoy quemando, me estoy quemando, decían, ayúdenme, me estoy quemando, y tenía hijos que pertenecían, a esa iglesia, él también pertenecía a esa iglesia, pero después ya se, fue ya, dudando, dudando, cuando se enfermó, le oraban, y peor, le volvían a orar, y peor, entonces ya comenzó a dudar, y por casualidad, creo que escuchó el programa, la voz de salvación, y escuchó milagros, y comenzó a pensar, en la iglesia de la cosecha, y después, para morir, recién, una semana, para morir, gritaba, me estoy quemando, decía, auxilio, ayúdenme, me estoy quemando, ahora señor, pero tiene un hijo, que no pertenece, a esa iglesia, gracias a Dios, por eso, no sé si es católico, o de repente, es miembro de esta iglesia, ese hijo, si viene a la iglesia, a la cosecha, y como lo escuchó, así gritar, y sabía que estaba, en otra iglesia, y él sabe la diferencia, entre esta iglesia, y las demás iglesias, le dice, papá, ¿quieres que te llame, a un hermano, de la iglesia, para que te ore, si hijo, le dijo, llámala ahorita, y llamó, y llamó uno de tú, como fue, y le oró, y le pasó, todo ese tormento, que tenía, que se estaba quemando, porque él sentía, que se estaba quemando, antes de morir, sentía que se quemaba, y Dios se permitió, eso para salvarlo, si dijo, llámalos, y llamó, y fue un día, cuando le oró, se sanó, yo lo sanó, pero, Dios sabía, que él no iba a permanecer, salvo, porque estaba en medio, pues, de hijos impíos, hijos del diablo, que no respeta, las cosas de Dios, y, luego, se murió, y se murió, en paz, tranquilo, ya no se murió, diciendo, me estoy quemando, ¿por qué? porque el diácono, le oró, le hizo una oración, de, que conversión, se convirtió al Señor, Jesucristo, ahora Señor, porque él estaba convertido, en Cristos falsos, en falsos profetas, entonces, no podía decir, reconciliarle, porque él nunca había, aceptado a Jesús, había aceptado, una secta, de falsos profetas, entonces, le habló, del Señor Jesucristo, aceptó, le oró, para sanidad, y se sanó, pero luego, se murió, se murió, pero se murió salvo, gracias a Dios, por eso, se murió salvo, ya no decía, me quemo, nada, se murió en paz, antes de eso, si gritaba, me estoy muriendo, me estoy quemando, me quemo, auxilio, gritaba, auxilio, aleluya, y cuando se murió, los hijos, de la otra iglesia, molestos, que porque han llamado, a uno de la iglesia, a Pentecostal, a cosecha, porque nos llaman a nosotros, pero si ellos, han estado ahí, orándole, no había nada, y más bien, gritaba más, me estoy quemando, el falso profeta, te quema, te manda al infierno, ¿quién vive? Imagínese, le digo esto, y los oídos de la radio, también, para que sepan, que no todas las iglesias, son del Señor Jesucristo, las iglesias del Señor Jesucristo, son con señales, Cristo dice, estas señales, se irán a los que creen, en el Evangelio, en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos, sobre los enfermos, y los enfermos, sanarán, ¿quién vive? los enfermos, ¿qué? sanarán, porque ese, que te ora, y se sana, en el enfermo, Dios, es el que te sana, porque tiene, el Espíritu Santo de Dios, Dios es el Espíritu Santo, ¿quién vive? y eso es lo que Jesús dice, por su fruto, se conoce, el árbol, el buen árbol, buenos frutos da, el árbol, malo, no da frutos buenos, porque es malo, y esos son los falsos profetas, que me ven, palabras nada más, bueno, vamos a, continuar, con la reunión de hoy día, todavía no estoy predicando, estoy dando un testimonio, dos testimonios que había, uno se perdió, y el otro se salvó, y el que parecía, que se iba a perder, no se perdió, porque Dios mío, permitió, que vea el infierno, y le quemaba la candela, y gritaba, me quemo, me estoy quemando, me estoy quemando, estoy muriendo, pues me estoy quemando, auxilio, decía, aleluya, y su hijo, como conocía esta iglesia, uno de sus hijos, papá, no quieres que te llame, y uno de la iglesia, aprende a gustar la cosecha, si hijo, llámalo ahorita, y lo llamó, y llegó, y lo mandó al cielo, que me ven, ese que había, podía haber seguido, al infierno derechito, se fue al cielo, porque al último momento, Dios lo salvó, Dios permitió, que vea el infierno, y que se queme, pero no le quitó la vida, todavía, no le dio autoridad, al diálogo, para que le quite la vida, porque, porque Dios quería salvarlo, aleluya, que me ven, y el otro, con cáncer, enfermo, aleluya, era mi amigo, yo conversaba con él, y conversaba las cosas de Dios, después me enteré, que estaba enfermo, le dije, que le inviten, a la iglesia de cosecha, para que se sane, pero no, no fue, y ahora me entero, que tenía un hijo, de una iglesia, que venden comida, y olvide usted, de una iglesia, que venden comida, que usted, va a recibir salvación, no, se va al infierno, que me ven, que es una persona, que tiene palabras, pero no tiene, la unción, del Espíritu Santo, ya, tiene que tener, la unción, del Espíritu Santo, que es Dios, Dios, para mandar a una persona, siempre la manda, con señales, para que sepa, que va de parte de Dios, que me ven, a su nombre, aleluya, se perdió la hermana, no es hermano, sino el amigo, una persona, los hermanos lo conocían, amable, todo, porque, porque usted, hace un negocio, yo me mandaba, hacer mis terrenos, después ya, varios años, que ya no estaba oyendo, ya, porque ya, me iba a Lima, y en Lima, conocí un sasto, y ahí, ese sasto, es el que me hace mi ropa, quien vive, a su nombre, ese de Lima, si acepta a Jesucristo, si cree, a Jesucristo, a Jesucristo, y a Jesucristo, para con su hijo, ahí, también su hijo, dice, ahora, por nosotros, pastor, aleluya, quien vive, vamos a continuar, con el culto, invitando el coro, de jóvenes hermanos, que trae especial, para nuestro creador, pasen los hermanos, gloria al Señor, y alabamos al Señor, Jesús te ama, Jesús te llama, Jesús te ama, Jesús te llama, oh, venga ahora, pecador, que estás afuera, la iglesia, la cosecha, es llena del poder, de Dios, la iglesia, la cosecha, es llena del poder, de Dios, Jesús te ama, Jesús te llama, oh, venga ahora, pecador, que estás afuera, Jesús te ama, Jesús te llama, oh, venga ahora, pecador, que estás afuera, amén, gloria al Señor, ya tenemos al coro, de jóvenes hermanos, de la iglesia, pentecostal, a cosecha, aquí en la sede nacional, que trae especiales, para nuestro creador, y lo recibimos, con fuerza, aplauso, para el Señor Jesús, adelante hermanos, gloria a Dios, el coro, de jóvenes hermanos, de la iglesia, pentecostal, a cosecha, saludamos, a todos los presentes, y a los oyentes, de la radio, con la paz, del Señor Jesús, amén, en este día de campaña, vamos a alabar a Dios, con el himno que lleva por título, Dios mío, fortaleza mía, amén, ¡Gracias! 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 Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino es por Jesús, sino es por Jesús. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, de todo corazón, de todo corazón. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, de todo corazón, de todo corazón. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Estamos de campaña en la iglesia, la cosecha para salvación, para salvación. Estamos de campaña en la iglesia, la cosecha para salvación, para salvación. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Dios mío, fortaleza mía. Juan Fanny 4, 57, a las 2 de la tarde. Ahorita está en culto, a las 11 de la otro culto. A las 2 va a ser el último culto de hoy día domingo. Gloria a Señor, prepárense lo que está escuchando y vayan a Juan Fanny 4, 57. Traigan todos los que están enfermos, que ahí le van a orar. Y Dios lo va a sanar si usted va creyendo con fe. ¿Ya? Porque si usted no cree lo mismo que nada, tiene que creer. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, Dios te ofrece hacer de todo lo que tú quieras, pero tienes que creer. Si no crees, lo mismo que nada. ¿Para quién vive? La incredulidad es pecado, terrible. Apocalipsis 21, 8, dice, Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con joya sufre, que es la muerte segunda. Y por qué, por qué ser incrédulo en Dios es pecado, porque está ofendiendo a Dios, está ofendiéndole a Dios, está diciendo que Dios no puede hacer lo que usted quiere. Así de sencillo, que Dios es limitado. Dios no es limitado. Dios es infinito, omnisciente y unipotente. Y el Señor Jesús dice, tener fe en Dios, si dirigieras a un monte, pásate al mar, el monte se pasaría. Si tendrías fe, si creyeras con fe del tamaño de un granito de mostaza. Y Dios lo hace, pues. Y me ve, a su nombre. Dios lo hace. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y si usted duda de Dios, no está creyendo y le está ofendiendo a Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema. Le está ofendiendo. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y adelante, vamos a leer. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ahora su santa Biblia, que tiene Biblia, que no tiene Biblia, escuche con atención y procure comprase una Biblia para que alimente su alma. Aleluya. ¿Quién vive? El que no tiene Biblia es como si en su casa no tuviera un plato ni un cubierto para que coma. No va a poder comer porque no tiene. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, entonces, así es el que no tiene Biblia también. De repente, para ahí le prestan un día, dos días, pero no es su Biblia. Compre usted su Biblia. Compre su Biblia, que es lo mejor. Es el pan para el alma, es el pan para la vida eterna. Esta Biblia es la que te lleva a la vida eterna. ¿Quién vive? Aleluya. Ya vamos a leer en el Terrenomio, capítulo 30, versículo 19 delante. Se leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Amén. Levanta su mano, vamos a orar. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Glorifica a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos libres y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos siglos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice a todos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que entre tu palabra y more en nosotros. Y salvan estas almas, Señor, salvan estas almas, mi Dios, sanan nuestras enfermedades, por amor a tu nombre. Y danos, Señor, tu Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, sin ti nada somos, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios con la autorización que tú nos das, Señor Jesús. Reprendo a los demonios. En el nombre de Jesús, fuera demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, salga. En el nombre de Jesús, amén, llame. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen su asiento, escuchen atentamente la palabra de Dios, que nos habla en su palabra. Amén. La Biblia y la palabra de Dios, la cual no se le debe ni aumentar ni quitar, porque es un pecado terrible. Quien le aumenta o le quita la palabra de Dios, le cae en juicios terribles y eternos. La Biblia dice que el que agrega la palabra de Dios, le cae en todos los juicios que están acá. Aleluya. Y no te cae por un día, te va a caer eternamente, porque el juicio es eterno. Pero quien vive. Ni se le quita la palabra de Dios, ni se le da interpretación. La palabra de Dios es tal como está, solamente hay que meditarla. Y hacer conforme a lo que está escrito en Él, y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Finalmente te mueres en la carne, pero no se murió tu alma, sino que está viva y se va con Dios. Porque Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Que me vean. Aprendas eso, ¿ya? Los muertos con los muertos y los vivos con los vivos. El que cree en el Señor Jesucristo, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree eso o no? ¿Será difícil para creer eso? Hay que creer lo que dice la Biblia. Ahora, Señor, si no cree, incrédulo, se va al infierno. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Aquí la palabra de Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros. ¿Quién está hablando? Dios. El Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu Santo. Y los que le adoran el Espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Por eso es que no lo vemos. Porque Él es Espíritu. Pero está acá con nosotros. ¿Quién vive? Y Él es el que sana a los enfermos. Él es el que perdona a los que se convierten a Él. A los que se humillan a Él, Él los ensalza. Y a los que se ensalzan, los humillan hasta el fondo. ¿Quién vive? A su nombre. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted escoge la vida amando a Jehová su Dios y guardando sus mandamientos, leyendo su palabra, porque ese es uno de los mandamientos. José 1.8 dice, Este libro de la ley estarán de día y de noche en tu boca, para que hagas conforme lo que está escrito en Él. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Se murió, no se murió para siempre, sino que Cristo lo va a resucitar para vida eterna. Con un cuerpo similar a los ángeles. ¿Crees o no? Porque ahí habla la vida. Que el que se salva va a resucitar con un cuerpo similar a los ángeles. Aleluya, con vestimenta blanca. El que se pierde también va a resucitar el día del juicio con un cuerpo similar a ángeles de demonios. Sin vestimenta, un cuerpo negro, negro, negro. Y van a ir al lago que arde con fuego y asubre, que la muerte es segunda. Eternamente. ¿Quién vive? Y ahí es donde está Satanás y sus ángeles. Gloria al Señor quien vive. ¿Y qué más dice acá? Del 20. Aleluya. Amando a Jehová tu Dios. Hay que amar a Jehová tu Dios. Cada vez que quieras, dígale, Señor te amo. Ame también a Israel. Si usted ama a Israel, Dios lo va a amar a usted. Porque Dios dice para la descendencia de Abraham, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Usted ama a Israel, ama a Jerusalén, usted va a ser amado por Dios. Usted maldicia a Israel, a Jerusalén, usted no solamente va a ser maldecido, sino le va a venir la muerte. El que maldice a Israel, le llega la muerte. Ahí está Hugo Chávez, presidente de Venezuela, todo soberbio, impío. Creía que el Dios era él. Como era joven, tenía poder, tenía la plata de todos los venezolanos. Aleluya. Se creía el Dios. Y maldijo a Israel, y mira lo que le pasó. Le vino el cáncer en las vísceras. Porque él dijo, maldigo a Israel con todas mis vísceras. Hay que ser loco, ignorante para decir eso. Al siguiente día, cáncer en las vísceras. Lo que él mencionó. Se iba a Cuba, cada cierto tiempo le quitaban creo que 15 centímetros de vísceras para que siga viviendo. Otra vez le volvía. Hasta que se llegó sin vísceras, después ya se dio cuenta que se iba a morir. Dicen que se fue a un ídolo. Que le llaman Jesús, pero ese no es Jesús. Y le dijo, Jesús, perdóname. Aleluya. ¿Qué me dijo? Hasta en eso lo engañó el diablo. Él podía ser salvo cuando él escuche el evangelio de un hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo. Y cree en la palabra de Dios. Y se humilla y reconoce que ha pecado. Dios lo hubiera perdonado. Pero se va al ídolo. El ídolo es pecado. Y dice, recuesta ahí, Señor, perdóname. Y se murió. ¿Y a dónde cree que ahí está él? ¿Quién vive? Su cuerpo está comido por los gusanos. Pero su alma, ¿a dónde cree? En el infierno. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una vez. Sea rey, presidente, pobre, rico, esclavo, lo que sea. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Después de la muerte viene el juicio en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque su alma sale en ese instante. Y el alma es la que se va o al cielo, se aceptó al dador de la vida, que se llama Jesucristo. O se va al infierno, si usted lo rechazó. Así es sencillo. Hay dos lugares nomás. No hay tres. Aleluya. Y está establecido para los hombres que mueran una vez. Después de la muerte viene el juicio. Así, Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Una sola vez. Jesús ya no va a venir a morir. Y esta palabra es una advertencia para los que aceptan a Jesucristo y siguen pecando deliberadamente. Y eso hay. Que aceptó a Jesucristo y regresa como el perro a su vómito. A comerse lo que vomitó. O como a la puerca lavada al lodo. Eso tiene más condenación que aquel que no conoció. El que no conoció se va a la infierno. Pero con menos castigo. Porque no conoció. Pero aquel que conoció y vuelve a pecar deliberadamente. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque Jesús ya murió hace dos mil años. Él ya no va a venir a morir nuevamente. Él va a venir a arrebatar su iglesia para vida eterna. ¿Qué me ven? A su nombre. Y creemos que Jesús va a venir porque Él va a venir. Yo creo. ¿Usted cree que Jesús viene o no? Va a venir. ¿A dónde va a venir? En las nubes. Y de ahí las nubes va a enviar a sus ángeles, dice la Biblia. Y va a recoger a todos los que estamos vivos creyendo en el Evangelio. Guardando su palabra. ¿Qué me ven? Por eso ustedes se convierten en el Evangelio. Viven en el temor de Dios. Ahora Señor. Y nos siga pecando. Algunos se corromben terriblemente. ¿Quién me ven? Y Dios los utilizaba grandemente. Pero si Judas también se corrompe. No quiere decir que venía Jesucristo y alguno está seguro ahí. No. Usted tiene que portarse bien. El diálogo va a luchar para sacarlo del camino de Dios. Pero usted cree en la palabra de Dios. Tiene que tener temor de Dios y seguir adelante. ¿Quién me ven? A su nombre. Porque algunos se vuelven atrás como el perro a su vómito. Gloria Señor. No respetan ni a Dios ni al pastor. Aleluya. Quieren ser más que el pastor. Gloria al Señor. Por ahí hoy día me he enterado que hay un carro que es de la iglesia. Y el que lo manejaba antes le ha puesto el so a su nombre. Eso no está permitido. Está permitido en la empresa que le den al chofer. Pero acá no. Carro de iglesia es carro de iglesia. El so a la tarjeta tiene que ser a nombre de la iglesia. Y en Jaén, el que estaba en Jaén, que Dios mismo permitió que su pecado salga a la luz. Ha estado poniendo el nombre del so a su nombre. Esa es una persona atrevida. Faltando el respeto a Dios. Porque el carro no es de él. El carro es de la iglesia. Yo tengo carros acá. Ahí hay un carro. Ese carro, el so a es iglesia apéndegota a la cosecha. No se enchota como estarán me preguntando. Pues no creo que ellos se atrevan a ponerle el nombre del chofer. No. Y si ese chofer se cambia y hay un accidente, va a haber problemas. Usted no es el chofer. El so a no está a su nombre. Tampoco está el nombre de la iglesia apéndegota a la cosecha. ¿Quién vive? Está admitido que pueda sacar así. Pero las cosas de Dios tienen que ser con respeto. Yo pongo el so a mi nombre porque yo soy el pastor. Yo podía ponerlo. Pero le falto el respeto a Dios. Y vengo a entrar en hipocresía. Así es, San Señor. En querer me apropiar de ese carro que es de la iglesia. ¿Quién vive? Aleluya. No se hace eso. A los que tienen caros en los anexos, tenga bastante cuidado. Porque hay varios anexos que tienen caros. El so a siempre se saca a nombre de la iglesia apéndegota a la cosecha. Si usted no hace así, no esté respetando a Dios. Aquí dice, hágase todo en orden. Este Israel Carlos nos ha puesto... Hay una camioneta ahí en Jaén. Ahora y me llamaba, ¿a qué nombre está el so a? A nombre de Israel Carlos. Y ese Israel Carlos, por fornicario y mentiroso, está disciplinado dos años. ¿Ya? Y algún accidente puede decir, ¿quién es Israel Carlos? Ahora, Señor, la iglesia es de la cosecha, pero usted que lo maneja no es Israel Carlos. ¿Quién vive? Israel Carlos está, pues, disciplinado. Por eso no se pone, pues, ni yo mismo puedo poner, porque yo también puedo caerme. Pero lo que es de Dios es de Dios. Y hay que respetar. Cuando nosotros mostramos de conventos, el policía nos pide el so a, le mostramos el so a. Bueno, lo primero que leen es Iglesia Pentecostal a la cosecha. Y tenemos que dar un buen ejemplo. Yo me imagino que le he puesto ese nombre, ¿para qué? Para poder coimear a la policía. Para no identificarse como cristiano. Porque si dice Iglesia Pentecostal a la cosecha, es lógico. ¿Cómo yo voy a coimear a una autoridad? Nosotros no podemos coimear a la autoridad. Oramos por la autoridad. Quiere ponernos multa, usted póngale la multa que corresponde. Pero nosotros somos verdaderos cristianos. Policiales, por ahora les voy a perdonar. Cuando hay alguna inflexión, por ejemplo, una vez se iba con un chofer y no se había puesto el cinturón por el campo. Y por esa causa le iba a ponerle, póngale la multa. Nosotros no podemos dar dinero a nadie porque somos cristianos. Y si yo le doy dinero a usted, lo corrompo. Y en el día de hoy, usted nos va a acusar que no creyó en el Evangelio porque lo corrompimos. Así de sencillo. ¿Qué le está viendo? Que dice Iglesia Pentecostal a la cosecha. Pero cuando no tiene eso a su nombre, entonces el chofer lo puede corromper. Ahí está el problema. Para poderlo corromper. Para eso lo hacen. El chofer tiene que ser exclusivamente, si es el caro de la iglesia, respetar a Dios y ponerlo a nombre de la iglesia. Ahora, Señor, se echa petróleo, gasolina, se saca el recibo a nombre de la iglesia. Se da el rubio y te dan el tique a nombre de la iglesia. Porque la iglesia tiene su contador. ¿Quién me ve? Hay que tratar de hacer todas las cosas en orden. Eso hay que imitarlo. Hay que imitar lo bueno. No hay que imitar lo malo. ¿Y a su nombre? Espero que los dirigentes que me están escuchando tienen carro, su soa esté a nombre de la iglesia Pentecostal a la cosecha. Lo que es de Dios, es de Dios. ¿Ya? Y lo que es del César, es del César. ¿Quién me ve? Si usted se compra un carro, saca su soa a su nombre. Si usted quiere sacar a otro nombre, es cosa suya, pero es su carro, no es de Dios. ¿Ya? Pero una cosa de Dios hay que respetarla. Que me vean. A su nombre. Aquí es la palabra de Dios, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaia, Jacob, que les había de dar. Gloria al Señor. Vamos ahora a Salmos capítulo 1. ¿Cómo vamos a poder nosotros guardar sus mandamientos, ponerlos por obra? Aleluya, ¿quién me ve? Ahora subí a Salmos capítulo 1 y grabes esto. Y lea la Biblia. Algunos no leen la Biblia, por eso el diablo los engaña. A mí me da pena cómo el diablo los puede engañar. Está bien que las otras iglesias estén engañados todos, pero acá no, pues. Sé que el pastor para eso le habla la palabra de Dios, que lea la Biblia. Te habla toda la Biblia, aquí no te habla por partes y partes, no, no, aquí te hablamos toda la Biblia. Te hablamos lo que es la blasfemia, la blasfemia es el pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Gloria al Señor que me vean. Y hay cristianos que blasfeman, llamados cristianos y blasfeman, lamentablemente. Y no se dan cuenta que estaban blasfemando. No se dan cuenta. Ya vean, los judíos blasfemaban y no se dan cuenta que estaban blasfemando. ¿Creen que estaban hablando mal de Jesús? No, no. No estaba hablando mal de Jesús, estaba hablando mal del Espíritu Santo. Jesús había sanado a un ciego, sordo, inmudo y endemoniado. Miren que qué hombre estaba. Ciego, sordo y mudo. ¿Y qué más? Endemoniado. Jesús reprendió al demonio y el hombre quedó sano y curado. Abrió sus ojos, abrió sus oídos y comenzó a hablar y el demonio ya no estaba más. Y los fariseos por envidia, los falsos creyentes en Dios, decían, este no echa a los demonios y no ha ayudado por el príncipe de Belsebú. ¿Y por qué decían eso? Porque ellos no tenían nada. Y para poder retener a la gente para que vaya con Jesús, ellos le metían miedo, le metían temor y también los amenazaban. El falso profeta te amenaza, el verdadero cristiano no te amenaza. El verdadero cristiano no te amenaza, te ama, ora por ti, pero no te amenaza. ¿Quién me va? Una de las amenazas, que si alguien decía que Jesús era el profeta de Dios, lo iban a expulsar de su sinagoga. Y muchos, por miedo a que los expulsen, no hablaban de Jesús. Y ahí cuando sanó a ese sordo, ciego y mudo, y endemoniado, ellos decían, este echa a los demonios ayudado por el príncipe de Belsebú. ¿Quién es el príncipe de Satanás? Y ahí es donde Jesús le dice, cualquiera que hable mal contra mí, contra alguien, cualquier pecado que cometa, le va a ser perdonado. Pero que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Y luego le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? El malo habla cosas malas. El malo amenaza. El malo blasfema. ¿Ya? Y le dice a la persona que tengan cuidado porque ese echa a los demonios con el príncipe de Belsebú. Y Jesús echaba a los demonios con el Espíritu Santo que estaba con él. ¿Ya? Él dice que el Padre estaba con él. Y los judíos dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Oye, tanto tiempo que me has visto, ¿no has visto al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre y el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Y los milagros que estás viendo, no los hago yo, los hace mi Padre que está en mí. Igual es si la iglesia cosecha. Los milagros que acontecen en la iglesia pendejo que la cosecha no lo hace el Pastor Córdoba, lo hace el Padre que está en mí. ¿Qué me ven? A su nombre. Y ya le voy a mostrar con la vida, ¿ya? Pero ahora vamos a pasar por Salmos. Capítulo 1. ¿Quieren subirlo? Sí, ya abrió. Dice la Palabra de Dios, el justo y los pecadores. Aleluya. Hay dos tipos de personas en la tierra, justos y pecadores. Justos los que creen en Dios y siempre tienen en cuenta a Dios. Esos son justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Está escuchando, ¿sí? No hay que andar en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escanecedores se ha sentado. Aleluya. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley de Jehová? Esto que estamos leyendo, es la ley de Jehová. La ley de Jehová se deleita de día y de noche. Deleite. Y si usted también saborea la Palabra de Dios como dice Molano. Saboreala. Aleluya. Y te va a gustar. Y Dios te va a dar conocimiento que otros no lo tienen. ¿Ya? Te va a dar sabiduría de lo alto porque la sabiduría terrenal es animal diabólica. ¿Quién vive? A su nombre. Dios. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Aleluya. Será como árbol plantado. ¿A dónde? Pasa 30 años y sigue el árbol firme. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Este es el árbol. Es el árbol. Aleluya. Vamos a cumplir ya 32 años en este año. Y está como un árbol que su hoja no cae. Los milagros siguen aconteciendo. La gente sigue aumentando. Los locales se siguen construyendo para que llegue la gente a buscar a Dios. El buen árbol da buenos frutos. y por sus frutos se conoce el árbol. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Aleluya. Queda su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué me ven? Lea la palabra de Dios para que sea usted como un árbol que su hoja no cae. Cuatro. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá. ¿Ya su nombre? La senda de los malos ¿qué cosa va a hacer? Va a perecer. Perecer. ¿A dónde? En el infierno quien vive. Ahora vamos a San Juan. San Juan capítulo. Vamos a leer en el versículo 14. Quería leer otro pasaje pero vamos al 14 de frente. La oración y a su nombre. Aquí dice la palabra de Dios en el capítulo 14 versículo 15 adelante. La promesa del Espíritu Santo. En el versículo 15 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Si me amáis guarda mis mandamientos Dios te da la vida la bendición si usted guarda los mandamientos así hemos leído en el terenómino amando amando a Jehová a tu Dios y guardando sus mandamientos. Esto no es nuevo. Jesús está repitiendo lo que el Padre está diciendo en el Antiguo Testamento. Ahora te pone la vida y la bendición si guardas los mandamientos los pones por obra y aquí el Señor Jesús dice si me amáis ya yo le pregunto a usted cuando ama levanta la mano ya pero eso no quiere decir que usted se ama al Señor usted se va a dar cuenta si ama al Señor cuando lee su palabra y guarda sus mandamientos si no lo ha amado hasta ahora de aquí para adelante ámelo al Señor guarde sus mandamientos respételo a Dios en todos sus caminos para salir encomienda a Jehová sus caminos Padre nuestro se ora un Padre nuestro llévame Señor me voy a tal lugar envía tu sangre Señor que acampra y Él lo va a hacer es lo que hago yo para salir de un lugar me voy de acá oro y le digo donde me voy me voy de allá oro y le digo donde me voy me voy de otro lugar oro y le digo donde me voy eso se llama encomendar los caminos a Jehová eso se llama amar a Dios por ahí comienza usted se sienta a comer o se toma un vaso de agua te doy gracias Señor por esta agua bendícela santifícala en el nombre de Jesús y listo palabra sencilla no necesita usted ponerse a orar una hora dos horas no Elías para que resucite el niño de la vida no oró dos horas ni media hora dijo Padre aún a la viuda donde yo estoy le has llevado el alma oh Jehová devuélvele el alma a este niño y la Biblia dice que Jehová le escuchó y le devolvió su alma y el niño resucitó usted cree eso o no para que le dices la cosa y cuántas personas han resucitado más de 150 algunos han resucitado estando en el vientre de su mar que va al hospital y le dice tu hijo está muerto y la persona y la persona se pone a orar allí el médico le da quiere hacer operación le dice no porque voy a orar Dios lo va a resucitar el médico se queda espantado pues si el niño está muerto sí pero Dios lo va a resucitar y lo resucita después que le hace un chequeo y el niño está vivo eso casi siempre hay esos testimonios y muertos que han muerto algunos nos agarraba el rayo y esa persona los familiares que estaban vivos creyeron que la iglesia pendejota la cosecha le oraban y se va a resucitar y ha resucitado porque para ellos todo es posible el Señor Jesús dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Lázaro tenía cuatro días de muerto y día su cadáver el Señor Jesús hizo una oración de diez segundos Padre yo sé que siempre me escuchas pero para que vean estos y acá estos sin credos te pido resucítalo y lo resucitó Dios Lázaro levántate y Lázaro se movió y salió envuelto así en su desátenlo y Lázaro resucitó sano y curado ¿quién vive? que ha muerto morir claro que ha muerto morir no cree que Lázaro está vivo no él ha muerto morir pero se ha muerto en la gracia de Dios y un día va a resucitar para vida eterna para vida eterna y en su nombre a su nombre gloria al Señor aleluya entonces este acá dice si me amáis guarda mis mandamientos y como yo voy a guardar los mandamientos si no los conozco eso le dice a todo el mundo a los reyes a los presidentes a los gobernantes a los pobres a los ricos a los negros y a los blancos si me amáis guarda mis mandamientos y para guardar los mandamientos hay que leer la Biblia este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca para que medites y hagas conforme lo que está escrito en él y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y luego dice mira que te mando que te esfuerzas el que quiere ser salvo tiene que esforzarse y pelear la buena batalla mira que te mando que te esfuerzas y si decías que cosa valiente Apocalipsis 21 8 por gusto no dice los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asufre que la muerte segundo para las cosas de Dios no hay que ser cobarde hay que estar dispuesto aún a morir por Jesucristo que me ve a su nombre Jesús dice el que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a salvar eso se llama perseverar hasta el fin en pruebas en luchas en persecuciones yo no niego a Jesús me matas me matas el cuerpo pero mi alma no muero como un héroe el Señor Jesús dice en Mateo 10 28 no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la va a poder matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno la cobardía te mata el cuerpo y el alma en el infierno y a su nombre si me amáis guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre ¿cuál es el Consolador? el Espíritu Santo para que usted sepa que es el Espíritu Santo versículo 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas que Dios y yo recordará todo lo que os he dicho el Espíritu Santo es el que te ayuda a recordar la palabra de Dios cuando usted ha nacido de nuevo cuando usted aceptó a Jesucristo sus pecados fueron perdonados Dios entra y Dios te va a enseñar Dios es el que enseña el Pastor te predica te predica el que me enseña a mí es Dios y el que le va a enseñar a usted también es Dios de acuerdo a su capacidad usted busca a Dios hace lo que la Biblia dice Dios puede caminar conversando con usted porque Él conversa con sus hijos que viven o cree que no a ver lea Zacarías 13 versículo 9 a ver que dice ahí habla de la cantidad de gente que se va a perder el porcentaje en el versículo 9 en el 8 en el 13 dice que el que se va a salvar va a tener señales primeramente va a ser va a ser que va a ser este probado como el oro como la plata ahí está el problema para ser salvos vamos a ser probados y reprobados ya encontraron aleluya y el que no tiene Biblia aleluya acá tenemos bastante para hablar no pierdes este versículo ya no pierdes este capítulo porque vamos a volver voy a buscar también Zacarías y aquí está aleluya escuchen voy a leer los dos versículos Zacarías capítulo 13 versículo 8 y 9 y acontecerá en toda la tierra no solamente en Israel no solamente en Jerusalén en toda la tierra toda es toda y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera parte más la la tercera quedará en ella y aquí está diciendo ahí que de cada tres personas dos se van a ir a la condenación que se va a perderse y una de las terceras partes se va a salvar quiere decir que si son treinta millones diez millones se salvan y veinte millones se pierden pues aquí hay más pecadores que evangélicos que viva aleluya ya así de sencillo una tercera parte se va a salvar y dos se van a perder y esta tercera parte que se va a salvar escuchen el versículo 9 y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los proveeré como se prueba el oro esta tercera parte va a ser probada y reprobada es lo que dice Pedro también que vamos a ser probados como el oro para entrar en una ciudad inmarcesible preparada no por manos humanas sino por Dios mismo la nueva Jerusalén con calle de oro y mar de cristal que me ven y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los proveeré como se prueba el oro ya y la señal le dije que tiene una señal el invocará mi nombre y yo le y yo que le oiré porque eso quiere decir que usted está limpio de pecado que Jesucristo lo limpió y sigue usted limpio si su oración no llega te preocupes dígale Señor por qué no llega mi oración porque la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores así es así así es sencillo Dios no escucha al pecador pero al que aceptó a Jesucristo y vive en el temor de Dios Dios le escucha usted lo mínimo le es fiel al Señor él va a caminar con usted como le digo y le va a hablar a usted que vive a su nombre anteayer no sé cuándo hubo un testimonio de una anciana que venía el carro y estaba cruzando la pista no lo había visto y venía el carro por otro lado también y ese quedó en medio de la pista y ella sabía que el carro le iba a agarrar ese ve que en medio el carro vendía de frente y escuchó una voz que le dice no cruces no te muevas y la anciana ahí se quedó así fría y el carro que le iba a agarrar hizo una curva y se fue para atrás no podía regresar porque también venía el carro atrás si se volvía para atrás el otro que le agarraba si quería cruzar el carro ya estaba ahí a su lado pero ahí hace una curva y hace así como una rueda y el carro se va y la anciana no le pasó nada y esa anciana es miembro y le dice pendejo está la cosecha y la Biblia dice el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los se da cuenta que es importante y como me da sus caminos a Dios y el Señor te promete caerán a tu lado mil diez mil a tu diestra pero a ti nada te va a llegar porque has confiado en Jehová tu Dios que viva salvo 91 no lea no solamente lo va a librar del carro de las enfermedades de las brujerías de la muestra de la pestilencia que anda de noche que viva dice lo repito todo y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los como se prueba el oro e invocará él invocará mi nombre y yo leeré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Jehová es mi o el ídolo es mi Dios ¿cuál será Jehová o el ídolo o el Papa aleluya que bien aleluya algunos al Papa lo tienen como Dios a propósito ayer escuchó una noticia el Papa Andegro ya está saliendo ya se le ha visto en las noticias están hablando de quien va a suceder a Francisco de Argentina esto se llama Francisco sino que he escuchado pues que en el Evangelio hay un Francisco y él se ha puesto el nombre de Francisco que vive aleluya que vive ya entonces ayer salió la noticia internacional no de acape del Perú aleluya que aquí en el Perú hay noticias baratas noticias más o menos tiene un poquito de creencia un 10% de creencia ya porque yo no quiero pero internacionales más o menos porque si te si te dirigen ya por decir que el Amazonas se ha secado se ha secado en Brasil el Amazonas el río más grande del mundo se ha secado en el Perú alguien ha dado esa noticia no porque en el Perú dan noticias baratas aleluya ya entonces internacionales hay una noticia salió ayer creo que lo van a pasar hoy día en reportaje quien va a suceder al Papa Francisco y se ve que se mueven se mueven algunos en el Vaticano y ahí está el Papa negro que está abajo que estaba escondido ya salió ya y está que se mueve ahí se mueve de acá para allá de allá para acá y encima tiene una gorra roja pero su teces negra y ese Papa negro cuando salga eso usted olvídese ahora sé yo que me pues yo siempre antes del 24 del año del 24 van a pasar grandes cosas una de esas es lo que está pasando Ecuador eso nunca ha habido en ningún país guerra del Estado contra la delincuencia en qué país hay eso que le debería hacer la guerra a la delincuencia debería hacerle pero no una guerra así pues porque hay demasiado delincuencia no sé cuántos miles de delincuentes hay y los delincuentes quieren tomar este el poder ahí está el problema o sea ellos lo que quieren gobernar gloria señor es lo que pasa acá también en el Perú tenemos este tipo de presidenta hay que orar hay que orar por ella ella va a dar cuenta un día y todos los gobernantes van a dar cuenta un día gloria porque el que le pone autoridades y quita autoridades es Dios aleluya Dios el que pone y quita autoridades y para qué pone autoridades dice los hermanos capítulo 13 para castigar al que hace lo malo no al que hace lo bueno para castigar el mal en otras palabras en su nombre entonces acá está esta es la señal de uno que está con Dios eso no quiere decir que le habla al profeta no habla todo el que va a ser salvo que quiere ser salvo convierte a Jesucristo ore a Dios y le va a contestar o cree que no le va a contestar claro si usted no busca a Dios Dios tampoco lo va a buscar a usted Dios lo llama lo ha traído aquí porque el quiere salvarlo pero eso depende de usted a los cielos y a la tierra ya voy como testigos que te he puesto delante de ti y tu descendencia la vida y la muerte la bendición y la maldición la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios y guardando sus mandamientos y poniéndolos por oro y a su nombre versículo San Juan capítulo 14 porque ellos no se escuchan aquí va a tener usted Jesucristo habla aquí vamos a leer un poquito más de la promesa del Espíritu Santo para que usted sepa ya si me amáis guarda mis mandamientos San Juan 14 15 vuelvo a repetir si me amáis guarda mis mandamientos y yo rogaría al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros está escuchando hay dos tipos de personas en la tierra el mundo y el pueblo de Dios que aceptaba a Jesucristo Israel no aceptaba a Jesucristo pero es pueblo de Dios que a pesar de que no aceptaba a Jesucristo ellos no se alejan de Dios ellos siguen guardando la ley ahora ya le hicieron cesar la ley quien la cuarta bestia que es el anticristo y por qué tuvo que cesar la ley porque el día sábado de la ley le mataron a muchísima gente y le invadieron parte de Israel en ese mismo instante que están en la ley que no podían hacer nada nada que tuvieron que trabajar como levantarse a la guerra y ahí comienza la guerra de ese mismo instante comienza la guerra ellos estaban terminando el día de reposo y el día de reposo es el sacrificio de la ley y Daniel dice que hará cesar el anticristo el sacrificio de la ley Israel era bien estricto guardando la ley o sea ellos guardan el antiguo testamento ya a Jesús lo acosaban que no guardaba la ley que vive aleluya ya ellos son estrictos en eso y en la ley no había celulares y los enemigos sabían eso que podían atacarlos y no no pasaba nada porque ellos estaban descansando no podían hacer nada ni escuchar celular por eso que los que veían que estaban matando a la gente llamaban pero nadie contestaba y se llevaron también de rehenes a mucha gente ¿quién vive? entonces ahí rompe la ley el 7 de octubre creo que ha sido y ahí se cumple lo que la Biblia dice hará cesar el sacrificio de la ley el próximo sábado ya no hubo ya no hubiera reposo porque porque está en guerra hasta ahora ya no hay día de reposo y ahí se cumple lo que está escrito esa es la abominación desoladora que habla Daniel dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 eso eso es eso está cumpliendo pero es el pueblo de Dios y Dios pelea por ese pueblo pues que se levantaron Naciones Unidas no sé qué más y ahí dice hable lo que hable nosotros vamos a desaparecer todos estos lugares desaparecer desaparecer que viva que ya los ha invadido ya los ha invadido que está buscando a los otros están buscando pero dentro de eso también algo otros están sufriendo están muriendo ahí y va a limpiar todo eso para qué para la bendición del Señor Jesucristo que va a rellenar en Jerusalén Jerusalén es Sion durante cuánto tiempo mil años dice la Biblia durante mil años el reinado de Cristo pero antes de esos mil años va a reinar esta bestia la cuarta bestia durante siete años tres años y medio un reinado maravilloso todo en paz y el Señor Jesucristo cuando dice cuando digan paz y segura vendrá destrucción repentina tres años y medio dice yo soy Dios y a mí me tienen que adorar y les pone una marca en la mano derecha y otra en la frente y el que no tiene la marca no podrá comprar ni vender eso va a durar cuarenta y dos meses tres años y medio o sea los siete años van a ser tres años y medio de engaño con señales y prodigios y tres años y medio que se va a manifestar como lo que es el anticristo que vive así es así y después de los siete años viene un terremoto mundial cual nunca lo ha oído y mueren todas las naciones gentiles y este falso profeta va a ser agarrado el anticristo también agarrado con un ángel y lo va a meter a un lado de fuego vivos eso dice Apocalipsis capítulo 19 que vive y allí viene Jesucristo a reinar en Sion durante mil años pero en naciones gentiles ya no hay por eso se llama el milenio el reinado para Jerusalén la oportunidad que Dios le va a dar a Israel para salvarlo porque Israel va a ser salvo que es la promesa de Abraham sino que Dios sabía hacer las cosas así porque si ellos hubieran aceptado a Jesucristo hubieran creído que es Jesucristo la salvación era para ellos no se trasladaba a naciones gentiles pero por velo crucificado entonces a los suyos vinieron los suyos no lo recibieron más a todos los que recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios eso somos nosotros las naciones gentiles que antes no éramos pueblo de Dios andábamos en tinieblas ahora tenemos la luz de Jesucristo que nos alumbra que vive sin ser pueblo judío eso no quiere decir que somos una buena gente Dios lo ha hecho así porque Dios sabe hacer bien las cosas que vive a su nombre y otra cosa que la descendencia de Abraham no solamente está en Israel la descendencia de Abraham está en diferentes países y el que descendencia de Abraham es acepta Jesús esa es una de la tercera parte por eso el Señor Jesús dice nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió lo trajere y yo lo voy a resucitar del día posterior para que venga al verdadero evangelio del Señor Jesucristo es que el Padre lo va a traer porque sabe el Padre que es usted la descendencia de Abraham del árbol geleológico de Abraham hay dos descendencias por si acaso no vaya a querer que y la otra descendencia es más todavía de tres no se van a perder esos dos porque no son descendencia de Jesús no son descendencia de Jesús y esos son los engañadores los falsos profetas hablan de Dios también pero no hacen lo que Dios quiere que haga que me ven a su nombre no respetan a Dios Jesucristo bien los judíos decían que amaban a Dios no lo respetaban ustedes dicen que son de Dios y me quieren matar yo vengo en nombre de mi Padre si ustedes fueran de mi Padre no me quisieran matar pero vosotros sois de vuestro Padre ¿cuál es vuestro Padre? el Diablo vosotros sois de vuestro Padre el Diablo por eso me queréis matar y ellos decían hipócritamente ¿quién te quiere matar? estás loco estás loco ¿quién te quiere matar? y lo mataron o no lo mataron lo mataron que no lo mataron ellos porque la ley de allí no les permitía pero ¿qué hicieron? pagaron a los soldados romanos que estaban gobernando Israel para que lo crucificen así es pues los judíos que yo me encuentro como judíos y dice pastor nosotros no hemos matado a Jesúa o hipócrita ustedes no lo han matado ¿no? pero usaron a los romanos para que lo maten ¿sí o no? y como no te puede contestar ¿sabe qué pastor? la palabra de Dios no es para contender yo no estoy contendiendo sino que la Biblia dice que no seas como el burro con el caballo sin entendimiento tú ves que no lo mataron pero sí pagaron para que lo maten aleluya que me ven aleluya o sea si ellos no pagan no lo matan los romanos los romanos los soldados romanos lo mataron porque ellos pidieron al rey para que les mande soldados y lo crucificen que me ven porque lo que les pidieron fueron los soldados romanos pero enviados por los judíos que me ven aleluya y a su nombre seguimos acá el mundo no conoce al Espíritu Santo ni le ve tampoco nosotros tampoco le vemos pero vemos sus obras o no ve sus obras cuando el diablo grita ¿qué cosa es? la obra del Espíritu Santo que está trabajando ahí pues el diablo dice me quema no me quemas el pastor ¿acaso está quemando a alguien? aleluya que me ven el pastor no quema a nadie Dios es fuego consumidor esta palabra también es fuego y martillo que me ven es lo que lo quema usted también queme lea la biblia queme al diablo queme al maligno que me ven ya entonces el Espíritu Santo el mundo no le ve ni le conoce nosotros no le vemos pero si lo conocemos por sus frutos de verlo no lo vemos Pablo dice vela debidamente y no peques porque alguno no conoce a Dios para vergüenza vuestra lo digo a Dios hay que conocerle al diablo también hay que conocerle como trabaja a los dos hay que conocerlo y a Dios hay que amarlo y respetarlo y al diablo hay que echarlo fuera conforme la palabra de Dios porque Dios nos ha dejado el poder Él dice aquí os doy potestad y hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os doyará ¿quién es el enemigo? el diablo el hombre o la mujer no es el enemigo es el diablo que vive que el diablo utilice al hombre a la mujer es otra cosa para hacer su obra porque no puede hacer su obra sin utilizar a alguien igual también Dios nos utiliza a nosotros para hacer su obra que Él quiere hacer así de sencillo ¿quién vive? pero hay Dios que es Espíritu Santo y hay diablo que es Espíritu Inmundo ahora sí ¿quién vive? para terminar en el versículo 23 de San Juan 14 dice así la oración respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él quien vive el que me ama lee mi palabra y la va a guardar usted lee la palabra y ya está guardando la palabra Dios y haciendo pues lo que la palabra Dios dice porque si usted la lee y hace al revés pues ya no pues que vive tenga cuidado con el mal testimonio este de Jaén pervirtió la iglesia ya dando mal testimonio que vive aleluya se pervirtió el hombre y ese es mal testimonio escándalo y el Señor dice hay de los que hacen escándalo porque es necesario que vengan los escándalos pero hay de aquel que venga el escándalo no viene de un mundano el escándalo no viene de uno que no es cristiano el escándalo viene de cristianos que conocieron el evangelio y se pervirtieron así es así y hacen escándalo y la gente se escandaliza míralos de la iglesia evangélica por eso no me convierto en el evangelio mira lo que hacen y tienen razón quien vive y pone el tropiezo pues Jesús dice mejor espera que te amarraras una piedra y te fueras al mar y te tiraras ahí antes que se rescando si tu ojo te es ocasión de pecar mejor es que te lo saques y entres con un ojo menos que con todo tu cuerpo ir al infierno si tu mano te es ocasión de pecar cortate la mano mejor es que vayas con una mano menos a la vida eterna que con tus dos manos y tu cuerpo al infierno que me vean y si tu pata te es ocasión de caer cortatela mejor es que vayas con una pata menos que con tus dos patas y todo tu cuerpo al infierno que me vean porque dices porque así son las cosas los miembros tienen que tener bastante cuidado el diablo sabe que le queda poco tiempo y está corrompiendo a muchos hermanos por aquí una que era del coro se ha ido no se sabe dónde está lo abandonó a su esposo su esposo es un siervo de Dios no sé a dónde se ha ido uno que quiere ser salvo no hace eso ese es escándalo ahora están habiendo muchos expulsados ¿por qué? porque están corrompidos como ustedes se imagina no creen que porque la iglesia ah no acá todo es bonito no no de bonito es bonito el evangelio los milagros es bonito pero no todos son trigo sino algunos son paja no todos son ovejas algunos son chivos y los chivos van a ser puestos a la mano izquierda y las ovejas a la derecha a los de la derecha le dirá venir bendito de mi Padre y al reino de los cielos preparado para vosotros desde antes la fundación del mundo y a los de la izquierda dirá apartados malditos a los de maldad así es así eso está hablando de la iglesia en la iglesia hay chivos también usted no se confía en algún hermano hermana confía en Dios y por último quiere hablar algo hablar con el pastor o el pastor tiene tiempo la Biblia dice guárdese cada uno de su hermano y de su hermana y en ningún hermano tenga confianza guárdese cada uno de su prójimo de su hermano de su hermana y no tenga confianza porque por hablar con algún hermano o hermana te orienta mal y te puede hacer blasfemar así es sencillo el diablo le puede utilizar a la hermana hermana el diablo utilizó a a pero para darle un consejo que no que a pero le parecía bueno a usted también le puede parecer bueno pero a Dios no le pareció bueno y Jesucristo le dijo apártate de mi Satanás porque me eres tropiezo porque le dio un consejo para que desobedezca al padre y si y si él le obedece a pero porque vino con apariencia de piedad y pero no era cualquier persona pues era el apóstol Jesús le dice este el serone con los doce le dice saben que yo voy a aparecer mucho por los ancianos por los escribas y los fariseos voy a morir y al tercer día voy a resucitar les está diciendo a ellos nada más y ahí que le dice a los dos Pedro dice ven maestro para acá y por qué le dice ven para acá porque él pensaba que como Jesús lo había ensalzado un poquito tenga cuidado cuando Dios le diga algo usted humillese más no se ensalce puede ensalzarte y cae igual eso y a mí me aleluya te ensalzas te calles y te va a doler porque te levantaste mucho ya pero había recibido una bendición estaban reunidos ellos ahí y Jesús comienza a conversar y quien le dice lo de afuera que soy yo les pregunta a los discípulos uno dice que eres Jeremia otro dice que eres Elías algún profeta que por ahí ha resucitado y ustedes quien dice que soy yo y Pedro se levanta y le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente que vive y Jesús le dice bienaventurado pero que no te lo reveló en otras palabras no te lo dijo carne ni sangre una persona no te lo dijo sino mi Padre que está en los cielos por eso sabes que yo soy Jesús que vive y pero se puso pechugón y ya se creyó mejor que lo demás porque él le dice bienaventurado pero ahí tenía que humillarse Dios te da algo y tienes que humillarte si no te humillas viene el diablo y te acusa mira él cree que él es mejor que lo demás y el que se lo ha revelado eres tú no él porque al ponerse el orgulloso está robándole la gloria a Dios y le ha pedido permiso déjame entrar y ha entrado porque le ha pedido permiso para atacar a alguien pide permiso y el día lo diga astuto no lo enferma no hace nada contra él sino que le pone un pensamiento de buena gente y cuando Jesús habla que él va a padecer pero lo llama para aparte ven le dice maestro esto que acabas de hablar que vas a padecer mucho vas a morir y vas a estar el tercer día que no te acontezca ten misericordia de ti vivo le dijo buena gente no que las cosas de Dios no hay buena gente por si acaso ya así que no piense que el pastor córdoba es buena gente ese pastor córdoba es buena gente olvídese usted eso yo no soy buena gente aleluya a veces piensa que el pastor cuando la gente podía padecer unas jóvenes pastor quiero hablar con usted sabemos que usted habla pues la palabra de Dios hemos escuchado y después ay estoy que me muero de hambre dijo una de ellas estoy que me muero de hambre y ahí me pedía que le hable pues la Biblia le hablé la Biblia le hice leer todo ya yo siempre la escucho por la radio y luego ya pues dije aquí termina la conversación y gracias por escuchar pastor dice quiero que nos haga un favor ya no tenemos para comer y nuestra barriga nos arde yo tampoco he comido hoy día porque era un día miércoles de ayuno este miércoles que pasó yo también he comido porque acá ayunamos ya ayunamos y estamos tranquilos con eso Jesús ayudo 40 días y 40 noches y me dijo usted no puede invitarnos para comer no puede primero yo no soy bueno ya no vayan a creer que yo soy bueno el mismo Señor Jesucristo dice no hay hombre bueno en la tierra ya o sea que para yo ser bueno con ella yo tenía que darle pero yo no soy bueno y tampoco las cosas de Dios se va se da para la carne pero le pidió plata limosna pero dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo tengo en el nombre del Señor Jesucristo levántate y camina y eso le dije yo no estoy llamado para dar esas cosas y le hablé de Pedro y le dije mira en el nombre del Señor Jesucristo levántense vayan allá oren a Dios y Dios los va a suplir lo que les falta y les hablé que Dios dice primeramente busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura ¿ustedes conocen las aves? sí ¿trabajan las aves? no ¿y quién las alimenta? Dios ¿o no alimenta Dios a las aves? y eso dice mira las aves no trabajan no cosechan pero nuestro padre las alimenta no vale mejor hombre de poca fe que las aves pero hay que buscar a Dios primeramente busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a venir por añadidura que me vean pastor gracias quiero que nos haga una oración decida una oración se convirtieron a Cristo se fueron gozosos afuera que me vean y afuera había más no sé qué cosas hacían pero andaban con foto che había más pero sí estaba gorando gracias a Dios por eso que me vean a que sea por el hambre pero que busque a Dios nosotros no damos comida por si acaso menos plata no no al contrario la gente ofrenda y Dios le multiplica que me vean bueno bueno no somos pero también bueno bueno no era pero ahí se quiso pasar de bueno te misericordia de ti mismo que no te contezca esto que le dijo Jesús apártate mi satanás le dijo lo está ofendiendo Pedro no le está diciendo la verdad aquí le está hablando Jesús al diablo que habló por su boca de Pedro tenga cuidado con las palabras que no usted no vaya dése cuenta si son las palabras de Dios o son las del otro que me vean aleluya Pablo dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ahí hay una mala conversación te misericordia de ti mismo que eso no te acontezca aleluya y Jesús no ha venido para escuchar a ningún pecador y menos al diablo apártate mi satanás Jesús sabía que era el diablo que estaba hablando aleluya pero reconoció la vida dice que a un alnecio cuando calla será contado con los sabios el sabio se salva pero puede cometer desedades pero sigue adelante con Dios igual que Israel Israel cuenta desedades pero está con Dios él no se aparta de Dios por ningún motivo a que los maten ellos siguen con Dios que viva el que está que no se aparta de Dios a ese lo salva Dios a que sea el último momento de su vida que viva pero hay que estar con el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra al que te dice a los cielos y a la tierra llamo contra vosotros por testigos que os he puesto la vida y la muerte la bendición y la maldición escoger pues la vida para que vivas tú y tu descendencia guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra que me ven ahí nomás vamos a poner de pie en mi soledad Señor te busqué en mi soledad pero mi Jesús su nombre pero mi Jesús su mano me extendió amén vamos a orar vamos a orar gracias Señor comienza a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y Padre Celestial te damos gracias en el nombre de Jesús gracias Señor por tu palabra gracias por la exhortación que tú nos das mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios ayúdanos Señor a negarnos a sí mismo y hacer tu voluntad gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén gloria a Dios puede ser una oración de reconciliación para todos los hermanos miembros que están aquí y los que nos escuchan por la radio también de repente usted es un católico gloria y pensador y quiere volverse al Señor aceptar al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra cierre sus ojos y vamos a orar y repite esta oración conmigo usted también aquí levante la mano si a tus ojos usted viene primera vez quiere aceptar a Jesús también levanta tu mano y repita conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te damos gracias en el nombre del Señor Jesús te suplicamos misericordia Señor Jesús te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida ayúdame Señor a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra y salva mi alma gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús aleluya aplauso para el Señor